Hola caballistas, soy Jessy, no bienvenidos a Mundo de Caballos, un día más en mi canal para mí hoy es día 8 de noviembre, miércoles, el día de la actualización y bueno, como podéis ver ya en la imagen ha anunciado algo increíble para mí que me encanta y es que han puesto tres pintos nuevos árabes debido al éxito de los anteriores que salieron hace poco aquí ya podemos ver un dibujo de dos que no les veo mucha diferencia, el negrito pues tiene la marca de la cara diferente, este tiene igual atrás me marcas y este, ni mal esta marca aún no he entrado en el juego, cuando entre pues clavaré, iré a visitarlo, está en la granja de Gold Pool, por ahí lo pone, es granja de Gold Pool, lo marcaré el mercado estará en el pueblo pescador, hay nuevas animaciones que cuando entre el juego también miraremos, a ver si vemos algo nuevo la pantalla de carga ahora será la de otoño, después de haber pasado Halloween y eso es lo que hay esta semana, hay poquita cosa pero yo os lo informo este vídeo creo que para vosotros será para el día 12 y el próximo que grabe ya será el día 14, como no que es cuando ya entré al juego, yo es como siempre estoy programando los vídeos así como puedo, voy a atrasadilla pero bueno, intento tener vídeos para vosotros para el canal y espero hacer un vídeo próximamente hablando de las, haciendo otro tipo de blog o hacer otro tipo de vídeo para vosotros para el canal, no se se han quedado una vez, espero conseguir hacer más vídeos para el canal pronto, hoy en el 3 de sesión hay poquita